Televisión, presenta Una nueva entrega de producciones documentales, arte-art Para su ciclo, La aventura del hombre Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios del hombre y la naturaleza Hoy presentamos En el tórrido norte central del territorio argentino Populosa y febril en las mañanas Tranquila y somnolienta en las tardes típicas de provincia Se encuentra la singular ciudad de Formosa Capital de la provincia homónima Sus habitantes sostentan en sus rostros Los rasgos forjados en la mansedumbre de la mezcla de sangres guaraní Tova, Pilagá y Huichí Con los inmigrantes europeos Recostada contra la ribera occidental del río Paraguay A través de sus aguas Formosa configura una activa vía de comunicación Con la República del Paraguay En el puerto, la trasumancia de viajeros y mercaderes es continua El comercio entre ambas localidades Tiene la particularidad propia de las ciudades fronterizas Donde los lugareños y viajantes Eligen la conveniencia de la compra a uno u otro lado del río Por razones laborales o familiares O simplemente como salida de compras Las multitudes de todas las edades Colman las lanchas colectivas Obligadas a un ir y venir sin prisa y sin pausa Entre el puerto formoseño Y la pequeña localidad paraguaya de Alberdi Situada en la orilla opuesta Formosa debe su nombre a una antigua expresión española Perteneciente a los navegantes Que recorrieron la región Durante las expediciones colonizadoras Quienes denominaban a la actual bahía La Vuelta Formosa Por el intenso colorido de sus liberas Coronadas por una profusa vegetación subtropical Esta bahía del puerto de Formosa Fue el punto inicial de una historia De pioneros colonizadores Que tuvo lugar hace poco más de un siglo Hacia el final de la guerra de la triple alianza Contra el Paraguay El gobierno argentino ordenó El relevamiento de la región Para establecer una nueva ciudad Y el 28 de mayo de 1879 Los miembros de la expedición Enarbolan la bandera en la ribera Los orígenes de la historia de Formosa Debemos buscarlos en el tratado de la triple alianza Firmado por nuestro país, Uruguay y el Brasil Para la guerra contra el Paraguay En ese tratado se establecía por el artículo 16 De que una vez finalizada la guerra Y descontado el triunfo de las fuerzas aliadas El Chaco Boreal Que se encuentra al norte del Pico Mayo Hasta la Bahía Negra Allá en el confín en los límites con Brasil Sería de nuestro país Finalizada la guerra, el general Mitre Emilio Mitre, jefe de las fuerzas argentinas En el Paraguay Decide ocupar el Chaco Boreal Estableciendo una guarnición en Villa Occidental El presidente Sarmiento Convalida la actitud del jefe argentino Creando la gobernación del Chaco Y estableciendo la misma Precisamente en Villa Occidental Como una actitud Un gesto de posesión de esos territorios De esa manera Villa Occidental pasa a ser la capital De los territorios del Chaco Desde 1872, año de su creación Hasta 1879 En que debe entregar Villa Occidental al Paraguay Como consecuencia del arbitraje del presidente O del fallo del presidente de los Estados Unidos Rutherford Ayes Como consecuencia de ese acto El gobierno nacional ve la necesidad de crear una nueva capital Para los territorios del Chaco Y designa al entonces secretario de la gobernación El comandante Luis Jorge Fontana Para que explore la costa derecha del río Paraguay Comprendida entre el Pilcomayo y el Bermejo Y elija un punto adecuado, correcto Para la fundación de la ciudad Así comenzó la epopeya colonial de esta tierra indómita y lejana Cuyos rincones desbordados de jungla y misterio Fueron escenario de historias pletóricas de pasión De nuevo, sacrificio y quebrando Historias ligadas a la valentía de los pioneros de una época En que había que comenzarlo todo Incluso bajo la permanente amenaza de los peligros De una selva despiadada y hostil Es una realización de producciones documentales De Canal 13, Televisión, Buenos Aires, Argentina El mayor Luis Jorge Fontana Pocos días más tarde de haber encontrado el lugar adecuado El 8 de abril de 1879 Fundó la ciudad con el nombre de Villa Formosa A la que únicamente se podía llegar por el río El buque aviso al resguardo fue el medio utilizado para esta epopeya Y el río también trajo poco a poco A los primeros pobladores que conformaron el núcleo pionero de Villa Formosa Hombres y mujeres laboriosos, llenos de fe Que soportaron una existencia de sufrimientos y privaciones Luchando contra los peligros de la selva Y los riesgos de la incomunicación y el aislamiento Su historia es la historia de muchos inmigrantes Una historia de anhelos, luchas, desesperanzas y olvidos Pero aún así, el amor los unió a la tierra Y trabajaron con tenacidad Para lograr el milagro de ver nacer a sus hijos Al cobijo de un nuevo horizonte Hoy presentamos Viaje al olvido Locución Ernesto Frick Guión Guillermo Hardwick Producción ejecutiva y realización Eduardo Terrile El territorio de Formosa Constituye lo que en la antigüedad se conocía como Chaco Central Tu clima es templado en invierno Y muy caluroso durante el verano Con temperaturas que superan holgadamente los 40 grados centígrados en diciembre y enero Gran parte de la provincia está cubierta por esteros y pantanos de escasa profundidad Que anegan enormes superficies de campo inutilizables durante casi todo el año Nuestra expedición intentaba recorrer los rincones más distantes de un territorio signado por el aislamiento y el olvido La provincia tiene una superficie aproximada de 72.000 kilómetros cuadrados Y está limitada por los ríos Pilcomayo al norte, Bermejo al sur, Paraguay al este Poco a poco nos internábamos en los extraños parajes formoseños De vegetación exuberante, extensos palmares e interminables pantanos La región oriental de la provincia, húmeda y selvática Fue el sitio donde se establecieron antiguas estancias agrícologanaderas Que hacia fines del siglo pasado Iniciaron un incipiente desarrollo de la agricultura y la ganadería Los silenciosos rincones de la estancia Bouvier Impregnados de historia y de leyendas del lugar Atesoran un pasado detenido en el tiempo Enredado entre los anchos muros Las centenarias galerías Los húmedos tejados Allí, la belleza natural de la selva subtropical Se ensambla mágicamente al caserío de la estancia Según las crónicas antiguas Sus orígenes están estrechamente ligados a la historia del Paraguay Ya que perteneció a Madame Lynch Dama de sociedad y compañera inseparable del Mariscal López Entonces emperador del Paraguay En 1865 El Mariscal Francisco Solano López Líder paraguayo Declaró la guerra a Brasil Invadiendo los territorios de Argentina y Uruguay Y dando origen a lo que la historia conoce Como la guerra de la triple alianza Una guerra violenta y desigual Que produjo casi el exterminio de la población paraguaya En su entrevista con el presidente Bartolomé Mitre El Mariscal López no aceptó las condiciones de un acuerdo de paz Y la guerra continuó durante 5 años Hasta la muerte de Solano López en 1870 La guerra fue larga, tremenda Fue bastante dolorosa para el Paraguay Porque murieron casi las tres cuartas partes de la población Y justamente hasta los niños Hasta de 11 años en una batalla También perecieron Desgraciadamente esta guerra fue una tremenda tragedia para nuestra patria Pero ya poco a poco después fue recuperando Y debemos recordar a la mujer paraguaya Que fue la que levantó otra vez Ella fue la que empuñó el arado Dio hijos y así otra vez Poco a poco fue formando otra vez La población del Paraguay El Paraguay tenía una de las damas muy conocidas Es la señora Elisa Alicia Lynch Que la conoció en Europa El entonces general López Vinieron después a Asunción Y aquí permaneció hasta morir el mariscal En Cerro Corá el 1 de marzo de 1870 Después de la guerra Estas tierras que pertenecieron a Madame Lynch Fueron confiscadas con todas sus pertenencias Hoy, más de un siglo después Las tierras de Madame Lynch Sus selváticos confines salvajes Son tierras de laboriosidad y sacrificio de los hombres Dedicados a la actividad ganadera Donde el arreo de ganado Posee características propias Muchas veces a través de extensos pantanos En los sitios más altos del terreno Se encuentran los corrales Difícilmente inundables Aún durante las crecidas del río En el brete o manga Se llevan a cabo las tareas de vacunación anti-aftosa Y los baños antiparasitarios La habilidad de los hombres Consiste en la rapidez y precisión de sus movimientos El paso de los animales por la manga Es vertiginoso y continuo Y diariamente reciben tratamientos cientos de cabezas de ganado El baño debe cubrir totalmente al animal De manera que la solución bactericida Alcance todos los pliegues del cuerpo Dejamos atrás los terrenos de cría de ganado Para internarnos por el río En el corazón de los pantanos Íbamos en busca de los desconocidos habitantes De un mundo enigmático y fascinante Pocas veces visto por el hombre Durante la travesía Advertimos la presencia de los lacónicos hombres del río Pescadores solitarios Silenciosos Taciturnos Dueños del oleaje irreverente Y de un saludo breve y apenas audible Sus momentos de pesca son su vida misma Y transcurre en el río Largas jornadas Al cabo de varias horas de marcha Comenzamos a avistar a los curiosos ejemplares De una avifauna variada Propia de este ecosistema Frente a nosotros el Javirú Una de las especies más hermosas del lugar También conocido como Tuyuyú cuartelero Por el vivo rojo del plumaje del cuello Al estilo de los uniformes militares Esta especie considerada el gigante de las cigüeñas Pasea siempre en pareja E hinca su largo pico en busca de peces Que constituyen su alimentación esencial Otro voraz vecino de estos ambientes lacustres Es el gallito de agua o jacana Es un ave pequeña de patas y dedos muy largos Adaptados para caminar sobre la vegetación flotante El Oco colorado también frecuenta estos ambientes acuáticos Generalmente en los límites externos de los sitios selváticos Y en los claros de los montes Es un animal muy curioso por la forma alargada de su cuello Que posee unas líneas blancas desde la barba al pecho De pico largo y agudo es un ave pasiva Merodeadora que a menudo sube a los árboles Sus patas largas no poseen dedos palmeados Los pantanos tienen sus propios sonidos De cientos de cantos diferentes que registrábamos con nuestros micrófonos Son los sonidos de un universo singular Con sus propios códigos de supervivencia Y sus particulares leyes naturales El hipacá es otro curioso merodeador de estos parajes Que prefiere correr a volar La cigüeña americana de pico largo y grueso Posee un elegante vuelo Muy blanco y visible desde lejos El plumaje de la monjita blanca es notable Y contrasta con los llamativos tornasoles del chiflón Estos ambientes lacustres también alojan Una gran variedad de reptiles, batracios y anuros Que encuentran en el pantano un hábitat inmejorable Sus condiciones ambientales favorecen la expansión De gigantescas colonias de ranas llamadas lloronas Que hacia el crepúsculo liberan al unísono Su canto fantasmagórico Que parece brotar de las entrañas mismas del pantano Con un patetismo desolador e inquietante Navegando río arriba Continuamos la travesía por ignotos confines ocultos Detrás de una naturaleza fuerte Muchas veces impenetrable Los rincones selváticos de imponente vegetación Escondían infranqueables secretos naturales Que el hombre aún no ha alcanzado a desentrañar Avanzábamos por la espesura Observando las características de una jungla enmarañada Y sombría Detrás de los estrechos senderos Sin embargo También la belleza forma parte de los mágicos escenarios de la jungla La flor del carahuatá Lucía todo su esplendor Protegida por las espinosas hojas de la planta El carahuatá o cháguar Es una brobeliácea De largas hojas carnosas Muy fibrosas Y de agudas espinas Utilizada por los nativos Para elaborar hilados vegetales La doradilla es una planta arbustiva Muy frecuente en estas zonas selváticas Cuyo aspecto inofensivo Esconde no obstante propiedades tóxicas Algunas plantas en la selva Tienen sus propias formas de defensa Gran parte de esta vegetación Era utilizada por los aborígenes como curativa Otra bromeliácea muy común Que crece en la humedad de los troncos Y de los desechos orgánicos Es el llamado vulgarmente Cardochusa Los lugareños lo emplean Durante los largos desplazamientos A través de los pantanos Para proveerse de agua Por la estructura de la planta Y la disposición hermética de sus hojas Resulta un repositorio de agua de lluvia Que puede alojar aproximadamente Un litro por cada planta Una de las rarezas de esta región subtropical Es el termitero Especialmente cuando se lo encuentra Como en este caso En el extremo de un tronco de árbol A más de 6 metros de altura Estos termiteros están construidos En base a la celulosa Que extraen de los mismos árboles Que les sirven de sostén Y cuya acción Provoca la muerte de la planta Las termiteros son insectos Y sópteros No son hormigas Aunque tienen como ellas Una muy organizada vida comunitaria Los termiteros de tierra De increíble dureza Comúnmente llamados takurú Se elaboran en base A sustancias extraídas De los componentes del suelo Al igual que las abejas Las termiteros Poseen castas sociales Perfectamente definidas Y ocupan los miles de túneles Y sus ramificaciones Donde almacenan los alimentos Y crecen las larvas Según las clases y funciones Existen entre la especie Distintos tipos de termitas De formas y dimensiones Morfológicas variadas Entre las que se distinguen Soldados, obreras, nodrizas Y reproductoras Otros vecinos Otros vecinos de esta geografía Son el ñandú El chajá Siempre atento y observador Y las hormigas podadoras Cuya voracidad Las ha convertido en peligrosas Competidoras del ganado De la región Construyen gigantescos nidos Que sobresalen unos 50 centímetros Por sobre el terreno Y alcanzan unos 40 metros cuadrados De superficie Con numerosas bocas De entrada y de salida El acarreo de materiales orgánicos De la superficie del suelo Hacia su interior Y de materiales inertes Hacia la superficie Causa sobre el terreno Un efecto de desertización La hormiga podadora Es una pequeña incansable Que acarrea material vegetal Ininterrumpidamente Durante el día y la noche Y el consumo medio De cada hormiguero Se estima en casi Dos kilogramos De hierbas por día Las condiciones De intenso calor Y humedad Del oriente formoseño Lo convierten En zona apropiada Para la producción De plantas ornamentales Así Como verdaderos oasis En la inmensidad desolada De los esteros Algunos establecimientos Han instalado Todo lo necesario Para esta producción masiva Los sistemas de riego Cubren todos los rincones Del lugar Y la irrigación Se lleva a cabo Con mucha frecuencia Para mantener Las condiciones de humedad Frente a los altos índices De temperatura ambiente La tierra utilizada Para el crecimiento De las plantas Proveniente De los albardones De riachos Posee gran concentración De materia orgánica Algunas especies Como la areca Una palmera originaria De Madagascar Se cultivan A partir de la semilla Las semillas Como asimismo La tierra Donde son plantadas Se tratan Con fungicidas especiales Para evitar Que entren En estado De descomposición Al cabo De unos 45 A 60 días Aparecen Los plantines O renovales La areca Y aún Otras variedades Como aráceas Espatifilium Caladium Difembaquia O singonium Alcanzan Un vertiginoso Desarrollo Bajo estas condiciones Climáticas La reproducción De la dracena Se efectúa De manera sencilla Simplemente Cortando trozos De tallo Cuyo extremo Se impregna Con hormonas Las que favorecerán El crecimiento De la nueva raíz Proveniente De las selvas Tropicales De Guinea La dracena Vulgarmente Conocida Como palo De agua Es una De las variedades Más difundidas En la producción De plantas Ornamentales El suelo Apropiado Para esta planta De hojas Lanceoladas De un verde Intenso Con franjas Blanquecinas Es el arenoso Húmedo Con abundante Material orgánico En esas condiciones La dracena Se desarrolla Con rapidez Y los brotes Asoman vigorosamente De los tallos Al cabo De pocos días Las selvas Y pantanos Son sitios Óptimos Para las investigaciones Biológicas En las estaciones Experimentales La labor De los científicos Es esencial Para el conocimiento De la naturaleza En estos cinco años Hemos hecho Cimentarios Florísticos Y faunísticos Y hemos dado Especial importancia A dos especies Amenazadas O vulnerables De la fauna De esta zona Entre ellos El yacaré Overo Y el yacaré negro Y la iguana Oera Para los cuales Llevamos a cabo estudios Con fines De entender Su biología Y mejorar La propagación En cautiverio El yacaré Siendo un reptil Es una especie Ovípara Es decir Que se reproduce Por huevos La hembra Pone sus huevos En sitios Ocultos De pajonales A orillas De los esteros Si bien No los incuban Ya que maduran Con la alta Temperatura ambiente Los vigila Celosamente Hasta que Al cabo De tres meses De evolución Dentro de los huevos Nacen las crías En la estación Experimental Se estudian Las dos especies De yacaré El negro Y el overo Allí se controlan Minuciosamente Los ciclos de crecimiento De cada uno De los ejemplares Desde el momento De su nacimiento Cada animal Posee una ficha Que registra Los datos Acerca de su evolución Y sus características Morfológicas Debido a que El yacaré Es un animal De sangre fría Se controla La temperatura Del agua Que debe ser templada Para facilitar Su actividad biológica Otro animal Conservado Para su estudio Es el lagarto Overo Comúnmente llamado Iguana Por los lugareños Aunque para esta niña Habituada A la vida natural En los esteros El reptil El reptil Constituye Un inofensivo Y gracioso Pasatiempo El agua De ríos Arroyos Y pantanos De lugares calurosos Y húmedos Es el hábitat Es el hábitat Natural Del yacaré En la estación Experimental Se los alimenta Periódicamente Con carne molida Aunque fuera De la vida En cautiverio Su alimentación Está constituida Por peces Sapos Y otros reptiles Que captura Simplemente Con la fuerza De sus poderosas Mandíbulas Muy veloz En el agua En tierra En cambio Es lento Y se arrastra Pesadamente Al igual Que el caimán Y el cocodrilo El yacaré No mastica Su alimento Los dientes Solo le sirven Para sujetar A sus presas Que traga enteras Las últimas luces Del día Marcaban nuestra partida Hacia otros horizontes A fines del siglo pasado Los padres franciscanos De la diócesis De Paraná Recibieron una concesión De tierras Para fundar misiones En el desolado Chaco formoseño En el año 1898 El padre Pedro Iturralde Recorre La región Comprendida Entre el río Paraguay El río Bermejo Y el estero Valle Bellaco Con la intención De fundar Un asentamiento De indígenas Lo que logra La aprobación En el año 1900 Del gobierno nacional En 1901 En 1901 En enero Comienza El asentamiento Con unas 30 familias De indígenas Tobas Ya en el año 1907 Se componían 150 familias De Tobas Más adelante El padre Buenaventura Giuliani Concibe la idea De hacer Una colonia Indígena Fundada Sobre Las bases De una Colonia Agrícola La misión De San Francisco De la Isí Bautizada En homenaje Al santo Patrono De la orden Y al cacique La Isí Dueño De estas tierras Antes De su conquista Fue durante Medio siglo El centro Principal De la región Encabezados Por su fundador El padre Pedro Y Turralde Instalaron Un aserradero Talleres Y fábricas Iniciando A los indígenas En la práctica De la industria Rudimentaria Así como También En los menesteres De la agricultura Y la ganadería Como en aquellos Remotos comienzos Los aborígenes Y sus descendientes Hoy reciben En la misión Enseñanzas prácticas Complementarias A su formación Escolar Cerca de allí En las aldeas De indígenas Tobas Los niños Aprenden Las tareas Propias De su hábitat Como la recolección De los frutos De los árboles Según las últimas Estadísticas Existe actualmente Una población De unos 40.000 Aborígenes Distribuidos En toda la provincia Los Tobas Situados Hacia el este Constituyen Un grupo étnico Que conserva Su lengua Y algunos rasgos Culturales Se dedican A la recolección A las tareas Artesanales Y a trabajar En los campos Y obrajes De la región Su antigua Expresión musical Está dotada De una estructura Característica Que identifica A la melodía Aborigen Como un sello Indiscutible De sabor De sabor Melancólico Junto con Los Tobas Los Mocovíes Y los Avipones Pertenecen a la Antigua nación Huaycurú Que habitaba El área chaqueña Desde hace varios siglos Estos pueblos Estos pueblos Florecientes Antes de la Conquista Española Hoy son Despojos De una Cultura Vencida Cuyos propios Líderes Caciques Y representantes Están intentando Reivindicar Agobiados Por la falta De una Alimentación Adecuada Por las Enfermedades Y los riesgos De contaminación Les resulta Muy difícil Sobrevivir En un hábitat Natural El monte chaqueño Los niños Indiferentes A los menesteres De supervivencia Encuentran Un particular Atractivo En el juego Del toro Este entretenimiento Consiste en Envestirse Unos a otros Como lo hacen Los animales En los corrales Y por cierto Es evidente Que les resulta Divertido A pesar De su incorporación A las comunidades Occidentales Que han hecho Variar Los hábitos Alimenticios Los grupos Aislados Aún Conservan Costumbres Ancestrales De nutrición Internándose En el monte Las mujeres Realizan Largos recorridos Para recolectar Los frutos Que les sirven De alimento Uno de ellos Es el Lakatá Vocablo indígena Con el que Identifican Al palmito De una palmera A la que llaman Carandillo Valiéndose De un hacha Seccionan El tallo Para extraer El centro Que resulta Carnoso De buen sabor Y con Propiedades Nutritivas Sin embargo Solo una pequeña Parte De la médula Vegetal De la planta Puede ser Aprovechada Para consumo El resto Es trabajo Y búsqueda Las hojas De las palmeras Del lugar Entre ellas Las del carandillo Son apropiadas Para la elaboración De fibras delgadas Con las que se construyen Objetos artesanales De cestería De asombrosa belleza Tiempo y paciencia Habilidad Y criterio estético Y una dosis De maestría En las manos De las nativas Son los ingredientes Que intervienen En esta milenaria Artesanía Que aún Tiene absoluta Vigencia Sus trabajos Son vendidos A los centros Comerciales Y con la ganancia Obtenida Pueden proveerse De artículos Ropas Y alimentos Indispensables Las formas El tramado Y la prolijidad De las piezas Son orgullo De las artesanas De la comunidad Pilagá Una etnia Que lucha Incluso Con su artesanía Por preservar Su identidad Cultural Una identidad Que muchas veces Corre peligro Cuando se transgreden Las pautas Culturales Y se las somete Bajo un equívoco Fervor religioso En el templo Cristiano Los Pilagá Aprenden Los nuevos Símbolos Religiosos Y cantan En un idioma Que desconocen Totalmente Sin saber Lo que dicen Ya que la mayoría Solo habla La lengua indígena El pastor Religioso Es un hermano De sangre Quien cumple La acción Evangelizadora Pero respeta Fielmente Su propia Tradición Pagana Ante las imágenes Religiosas Más allá De las fronteras Culturales Los jóvenes Y niños Hermanaban Sus voces Sus miradas Y sus corazones Detrás Detrás de un canto Tal vez extraño Pero que compendiaba La esencia De su sentimiento Aborigen Un sentimiento Que apunta A la tierra Al monte A los vientos A las lluvias A valores A valores Solo comprendidos Por aquellos Que conviven Con el desafío Cotidiano De sobrevivir Cada día Con su propia Realidad cultural Una realidad cultural Que cada día Parece extinguirse Irremediablemente Como la tenue Luz De un lejano Horizonte La vivienda Pilagá Como en épocas Lejanas Aún conserva La forma Rectangular O cuadrada Construidas Originariamente De paja Y ramas En la actualidad Van siendo Reemplazadas Por elementos Que les acerca La modernidad A diferencia De otros grupos Que levantaban Sus aldeas Cerca de ríos O arroyos Los pilagás Se instalan En la inmensidad Del monte Detrás de la espesura De la impenetrable Vegetación En tiempos remotos La tribu Contaba con un jefe O cacique Que era elegido Por su capacidad Tanto para la guerra Como para la paz Sin que su liderazgo Llegara a grados De extremo poder Ya que podía Ser reemplazado Si su pueblo Así lo requería La familia Era monogámica Aunque los caciques Solían tener Más de una mujer Habitante De los espacios Abiertos Y los pastizales El Niandú Es un ocasional Visitante De las aldeas Su carne Y sus plumas Son codiciadas Especialmente Por los cazadores Expertos Con el arco Y la flecha Al igual que En el pasado Los pilagá Conocen Profundamente El medio físico Que les brinda Su hábitat Ese gran sentido De observación Les permite Sacar provecho De la cacería De animales silvestres O la pesca En ríos Y esteros Escenario natural Que dominan A la perfección Según las tradiciones Más remotas La organización Económica Familiar Designa al hombre La tarea De cazar Y pescar Esta actividad Se realiza En forma individual O colectiva Utilizando el arco La flecha Los arpones Y las redes Hoy Como consecuencia De su incorporación A los hábitos No aborígenes Los indígenas Están abandonando Las actividades De pesca Y cacería Como único recurso De subsistencia Sin embargo Ello no significa Que no continúen Cazando Y pescando La diferencia Es que esta labor No condiciona Totalmente Su vida Y la de su familia Como lo era En el pasado Con nuestras cámaras Habíamos acompañado A un joven Pilagá En su salida De cacería Desplazándose Silenciosamente Observaba Con atención Los mínimos Movimientos Del agua La agudeza Visual Y una habilidad Sorprendente Lograban La captura De numerosos Peces Que constituirían Parte De la alimentación Familiar Una de las especies Que más abundan En los riachos Y esteros De esta región Formoseña Es la palometa Conocida también Como piraña Este pequeño pez De poderosas mandíbulas Y una voracidad Temeraria Sirve No obstante De alimento A los pueblos Aborígenes Que los capturan En considerables Cantidades Estos jóvenes Transcurren Largas jornadas Desde las primeras Luces del día Hasta el anochecer Durante las salidas De cacería Y generalmente El resultado Es satisfactorio En la aldea La labor La labor continúa En manos De las más ancianas Quienes son En general Las encargadas De la preparación De los alimentos En este sentido La veneración Y el respeto Por los miembros De mayor edad Era una constante Notoria Que advertíamos Con frecuencia Precariamente Y con los pocos Elementos Que disponen Se lleva a cabo La sencilla preparación Del producto De la cacería En la pequeña olla Se coccionan Las pirañas Simplemente Con un poco De sal Sobre las brasas Ardientes De la hoguera Familiar Después de la cocción Entusiastamente Estas mujeres Se alimentaban Con lo que consideran Uno de sus platos Preferidos Y más allá De los peligros De la alta contaminación De las muchas veces Magras condiciones De subsistencia El precario guisado De pirañas Constituye Una pauta cultural Innegable Entre los pueblos Aborígenes Del Chaco Formoseño Con frecuencia Al caer la tarde Los jóvenes Pilagás Se reúnen En el gran patio De la aldea Para practicar Uno de sus pasatiempos Preferidos Al que llaman En su lengua Polque Utilizando bastones Hechos con ramas Y una pequeña pelota De madera muy dura El juego consiste En convertir Un único tanto En la meta Del equipo contrario Señalada Con arbustos Y ramas Y protegida Por un guardameta Identificado Con plumas Quien como en el fútbol Nunca descuida Su zona El polque Es en realidad Un deporte Muy antiguo Que ya practicaban Las naciones Huaycurúes De Sudamérica Mucho antes De la llegada De los expedicionarios Españoles Y portugueses Incluso Algunos estudiosos De las crónicas Históricas De aquel entonces Aseguran Que es el deporte Nativo Que dio origen Al popular juego Del hockey Que se practica En todo el mundo El polque No obstante Tiene sus propias Reglas éticas Únicamente Se lleva a cabo Cuando media Un desafío O una apuesta No se juega Porque sí Sino que debe Establecerse previamente Un trofeo Que justifique El partido Un caballo Un cerdo Gallinas O cabras Son los premios Que se ponen en juego El partido No tiene límite De tiempo Y finaliza En el momento En que uno De los equipos Convierte su tanto De forma tal Que cuando se enfrentan Grupos de similar habilidad El encuentro Puede durar Varias horas Y en esos casos Prevalece El que conserve Mayores reservas físicas Así Más allá De los vastos horizontes De la selva Detrás de cada Pequeño mundo Existe un universo Particular Propio Solo comparable A sí mismo Allí Criollos Nativos Colonos Ensamblan Sus propias Vivencias En una única Historia Una historia Que proviene Del principio Mismo De la memoria Humana Mismo 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 Fue una producción arte-art.